Es un evento que conecta ciudades de todo el país y en esta oportunidad contamos con ciudades de México, España, que contaron experiencia en avance e innovación tecnológica para la gestión pública. Y contamos con también la presencia de nuestro gobernador que hizo importantes anuncios en un aspecto que es vital para que se siga desarrollando la tecnología, el empleo, la educación en Mendoza, que es la conectividad. Y ahí el gobernador anunció primero el acuerdo y la regulación con las cooperativas y las empresas de prestación eléctrica para que los postes de luz puedan ser usados para el cableado de fibra óptica. Y el fondo que anunció el gobernador es un fondo de 2 millones de dólares que lo que va a hacer es hacer una línea de préstamo blando para que las prestadoras puedan llegar a lo que se llama la última milla, es decir, llegar con conectividad de altísima calidad hasta los últimos hogares. ¡Gracias!